¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! En el presidente de Gamonal trasladamos nuestro profundo malestar con nuestra confesión de la licencia y queremos hacer hincapié a través de la concentración de final en el sentido de que desde el muchísimo interés de Calavera nos han comunicado dicha licencia y no estamos conformados con la concentración de licencia licencia en el sentido de que nos han llamado. Aparte, el concejal dice que no puede prevaricar, que no le queda más remedio que abrir, pero nosotros pensamos que con voluntad política se pueden hacer muchas cosas y si no, no podemos comprobar lo que se hizo en el mandato pasado. Y sobre todo, oyendo el parecer de las vecinas y de los vecinos de Gamonal, que es muy importante, deberían haberse reunido con su alcalde y tomar el pulso a lo que esta actividad significa aquí en el campo. ... ...por asistir a esta concentración y decir no a la concesión de la licencia de actividad de este mal llamado hotel. Como todos sabéis, el problema de Jaque sigue ahí. En el mismo ayuntamiento de Calavera a través de su consajal de urbanismo nos trasladó que no le quedaba más remedio que firmar la licencia de actividad del mal llamado hotel New Jaque. Es cierto que ya llevamos casi dos años y medio con dicho local sin actividad. Sí con algo de movimiento esporádico, pero sin actividad como tal. El día de ayer nos lo notificaron de forma oficial. No seremos nosotros los que le pidamos al Ayuntamiento de Talavera que cometa una ilegalidad. Así que os digo que desde el Ayuntamiento de Gamonal vamos a decir siempre no a la reapertura del Jaque, esté quien esté gobernando en Talavera. Desde el excelentísimo Ayuntamiento de Gamonal solicitamos ayer una reunión urgente con el alcalde de Talavera para trasladarle una vez más nuestra más rotunda oposición a la reapertura del mal llamado hotel. Desde el Ayuntamiento le vamos a pedir la más estrecha colaboración, igual que hicimos en la legislatura anterior en el cual llegamos a presentar sus puertas hasta ahora. Como todos sabéis, el hecho de que les concedan la licencia de actividad no quiere decir que nosotros, como pueblo, vayamos a bajar los brazos. Si queremos vigilantes y ante cualquier anomalía que no corresponda a la licencia de actividad concedida será puesta en conocimiento de quien corresponda. Hoy, desde aquí, lo que os queremos trasladar es que tenemos que estar más unidos que nunca, como pueblo. Aquí tenemos nuestra familia, nuestros amigos y nuestro proyecto de vida. Este no es un problema de vecinos, este es un problema de pueblo. Por eso, desde aquí, os pido que estemos más unidos que nunca y vayamos todos juntos en la misma dirección. Muchísimas gracias por asistir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!